Gómez presenta por supuesto, dependiendo de la pareja en la que te encuentres empezando por el título de este episodio que es el amor no se ruega si ya estás rogando el amor sí, porque uno tiene que estar con quien quiere no con quien necesita si te quedas junto a mí prometo descubrir que oculta nuestros nombres ¿Es el amor el verdadero motor que mueve al mundo? en la actualidad puede resultar desafiante creerlo especialmente cuando hay otros intereses que parecen más importantes los clichés no carecen de verdad el amor mueve al mundo si la fe mueve montañas el amor ni se diga sin embargo, amar a los demás comienza amándose a uno mismo ¿Qué es lo que tú amas? ¿Te amas a ti mismo? ¿A qué área de tu vida le das tu corazón? el amor puede encontrarse en todos los aspectos en la familia, los amigos, las mascotas el trabajo en algo o alguien superior el amor es una elección y el milagro radica en tomar esa decisión cada día y en estar con quien deseas no con quien necesitas Daniel Javif es un hombre que abraza y predica el amor y la fe en su cotidianidad compartiendo este mensaje con sus seguidores a diario en sus propias palabras el amor es un acto revolucionario es para valientes no para los tibios comunicador, conferencista, creador de contenido y autor de libros impactantes damos la bienvenida a Daniel Javif en Caminos con Luz María Cetina qué halago y qué alegría tenerte Dani de verdad bienvenido a Caminos con Luz María estoy de fiesta igual, muchísimas gracias me encanta verte yo no, yo más y te siento lejos me encantaría sentarme junto a ti pero ya sabes que las cámaras temas de edición sí, temas de edición decidimos hablar de amor en este episodio y estamos terminando el año o empezando no sé exactamente en qué momento va a salir pero estamos cerca del fin de año del 2023 donde como sabemos como humanos como mundo ha sido duro duro para muchos duro para nosotros presenciar tanto odio tanta guerra tanto dolor tanta desolación y por eso para mí fue inminente traerte Dani porque con tu presencia con tu mensaje pues llenas nuestros corazones nuestros oídos de los mensajes que tú compartes que necesitamos escuchar y llevar a cabo en acción que es el amor bueno, reto extraordinario en el presente mutante o voraz en el que nos encontramos el amor es casi un acto revolucionario es para valientes no es para tibios es casi ya un tabú amar decidir decidir amar o es más caminar con unas flores por la calle es un acto este contestatario en extinción sí, sí, sí la ternura el romanticismo son cosas que se van que se van empolvando y y sin ningún tipo de de dramatismo hablar sobre el amor o sea hacernos las preguntas de qué amo yo creo que son pues las preguntas más importantes que el individuo debería de de hacerse todos los días ¿verdad? ¿qué amo? ¿me amo? ¿a quién amo? porque pues donde está puesto tu corazón está puesta tu 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 vida, ¿no? entonces hablar del amor sin duda es bueno es hablar del del misterio no vamos a tratar de definir el amor aquí porque sí pero dime algo muy trillado esta frase de que el amor es el motor del mundo bueno pero ¿tú lo crees así? sí pero los clichés no carecen de verdad querida a veces escuchamos un cliché y pensamos que el cliché no no contiene una verdad eh sí porque en el corazón radican verdades mucho más profundas que aquellas que puedes entender con la razón o con la o con la lógica a lo mejor tú no estás dispuesta despertarte qué sé yo a las cuatro de la mañana para ir a hacer un mandado o un objetivo tú estás dispuesta a ir al otro lado del mundo solamente por el abrazo que te espera del otro lado del mundo sin duda o sea si la fe mueve montañas el amor ni se diga o sea el amor el amor pues es la decisión más alta luz yo creo que todo fuera del amor todo lo demás es relleno tú y yo no somos tan interesantes por eso es tan importante llenarnos de amor o sea en realidad creo que eso sí y estamos en un momento complejo de la humanidad porque hemos dejado de valorar en realidad el amor ¿no? ya el amor es es como un souvenir es un laboratorio de pruebas si no me das lo que quiero me voy está condicionado el amor y eso en realidad no es amor porque el amor conlleva muchos sacrificios o sea mucho no el enamoramiento sino el amor conlleva muchos sacrificios yo creo que de ahí parte esta confusión de el amor romántico por ejemplo que es parte de este extenso verbo de amar y justo ayer estaba teniendo una plática con con uno de mis hermanos que después de veintitantos años de estar casado están tomando la decisión de separarse ¿no? y entonces decíamos a ver pero pero ¿por qué? ¿qué está sucediendo? o sea ¿dejamos de ser equipo? hay un meme por ahí rondando mucho acerca del amor y Brené Brown habla de que es una mentira eso de que ponemos en la mesa el 50% y el otro pone el 50% no a veces yo estoy poniendo el 10 porque no puedo poner más y el otro entonces me cacha me contiene y pon el 90% ¿qué onda con el amor romántico? o sea estamos haciéndolo como un trueque como un intercambio y entonces tú ya no cumples mis expectativas entonces me voy de ahí entonces desde el inicio ya no fue amor o sea ¿en dónde nos perdemos en ese amor romántico? yo creo que el día que decides dejar de amar el amor es una decisión pero el milagro es decidirlo todos los días y ese es el reto porque a lo mejor estás pasando por una temporada equivocada pero si yo te amo estoy dispuesto a cargarte por una temporada ¿no? porque el amor todo lo soporta el amor lleva sus pactos sus límites por supuesto dependiendo de la pareja en la que te encuentres empezando por el título de este episodio que es el amor no se ruega así es si ya estás rogando el amor sí porque uno tiene que estar con quien quiere no con quien necesita o sea tú tú tienes que entender que nadie viene a salvarte de tus vacíos o sea si esperas que el amor venga a salvarte eso considero que es una expectativa que termina por condenar al otro a defraudarte o sea cuando tú esperas que el otro sea el que te salga de bebé y no ese pedazo de amor propio que cada uno de nosotros necesita cultivar y que en su momento fructifique germine etcétera no podemos esperar que yo creo que esta historia de mi media naranja no funciona del todo ¿no? funciona cuando eres tú una naranja completa y el otro es otra naranja y se pueden hacer naranjada si lo queremos ver de manera divertida uno ama porque porque te sobras no porque te falta sino das porque adentro de ti sobra bueno yo quiero este contarle a la gente que nos está escuchando en este episodio que pues fuimos compañeros cuando éramos jóvenes hace quizá que 27 años hace muchos años cuando estudiamos actuación y obviamente todos cambiamos pero tú has cambiado muchísimo y yo pienso que parte de tu transición de tu cambio del ser quien eres hoy radica mucho en cómo tú te abasteciste de ti primero que nada o sea yo creo y tú lo dices que cuando amas es que es que te desbordas en los demás pero para desbordar un vaso tiene que estar completamente lleno de sí del líquido que contiene yo quisiera que tú nos compartas un poquito porque aparte de ser un preacher maravilloso y un orador espectacular un conferencista a nivel internacional y verte brillar en todas estas plataformas es cómo se creó este ser cómo cómo llegaste a abastecerte de tal amor que ahorita para ti tu misión de vida y tu prioridad es abastecer a los demás continúo en ese en ese proceso querida no 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 creo que haya llegado a ningún tipo de cúspide en donde sea capaz de decir bueno no carezco de nada no hay muchas cosas todavía en mí que siguen siendo expiadas en muchos sentidos y tampoco siempre fui este individuo que tenía una autoestima firme de hecho era un poco todo lo contrario era más alguien solitario con con muchas muchas dudas pero he contado con la fortuna de encontrarme con personas que a pesar de conocer mis puntos débiles no se aprovecharon de ellos y eso fue algo hermoso mi esposa mi madre dos o tres amigos el amor nunca llega tarde sabes el amor sincero nunca llega tarde siempre está ahí como un enorme héroe un enorme salvador ahora tener un corazón grande suena muy bonito pero no es del todo algo fácil ser sensible puede llegar a ser muy abrumador muy abrumador muy doloroso porque probablemente en tu corazón no caben las ideas de la deslealtad o de las traiciones o o o del egoísmo no sino yo siempre me pregunté por qué Dios me había puesto esta nobleza en el corazón y muchas veces le solicité que me la quitara también ¿por qué? porque uno el mundo suele confundir que si eres bueno eres estúpido ¿no? y yo muchas veces me sentí estúpido por ser bueno y uno trata de salir de ahí pero estás imposibilitado porque tu corazón no te lo no te lo permite porque tu corazón no encuentra una forma de ser de no ser generoso de no ser este de soltar el orgullo de soltar la la vanidad y eso muchas veces me llevó a ser alguien que estaba dispuesto a alejarse a vivir una desolación porque me decepcionaba y me decepcionaba de forma muy muy fácil hasta que aprendí a dejar de condenar a la gente a que me decepcionara ¿no? entonces ¿quién soy yo para que la demás gente gente sea? y aprendí de que hay gente buena y gente mala pero que hay que aprender de los de los dos y siempre fui muy romántico la verdad siempre fui la la ternura para mí siempre fue muy importante porque tuve una madre muy tierna entonces tuve una madre que me dio dosis masivas de amor ¿no? y y eso siempre logró no sé si sanarme todas las heridas a veces uno se pregunta bueno y el amor lo cura todo no sé si lo cure todo pero lo hace todo soportable o sea cuando alguien te ama hace hace que las cosas que te sucedan sean soportables y eso sucedió en mi niñez luego en la juventud pero bueno yo con Anja que tú la conoces llevamos ya 22 años juntos y nos hemos aprendido a edificar en el amor romántico en el amor agape en el amor este personal nos hemos aprendido yo creo que uno de los momentos más fuertes de mi vida sucedió con sucedió con Anja en una de esas temporadas que uno está pasando donde estás completamente no muerto pero perdido que es un poco como lo mismo y Anja llegó un día y me dijo dime dónde te duele para amarte más ahí ay no cállate y esas vainas o sea esas cosas cuando suceden en tu vida o sea es como si te metiera la mano al corazón y te lo revivió o sea te hicieran ahí ¿no? o sea resurrección totalmente ¿qué es esto? y si si te lo preguntas si el amor se acaba habrá sido amor ¿no? o sea en realidad el amor el amor se acaba no lo sé no soy capaz de de definirlo pero ha sido un proceso querida ha sido un proceso de 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 mutación yo siempre he estado dispuesto a estar cambiando nunca me he aferrado a una sola personalidad y cuando amas el corazón se te hace más más hondo no más ancho más hondo te caben más colores ¿no? más gente más personas alguien que no se conoce a sí mismo crees que es capaz de amar ves como siempre toda la filosofía el templo de Delfos está inscrito al entrar conócete a ti mismo todo el tiempo es como la enseñanza pero porque si no si no nos conocemos entonces no vamos a entender que yace detrás de todos esos esas creencias de quienes queremos ser todos esos condicionamientos todos esos disfraces todas esas apariencias atrás 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 en esencia somos amor y si no si no nos adentramos ¿no? casi casi como investigadores a checar quienes somos en realidad no no vamos entonces a encontrar nunca que somos una fuente de amor inagotable fíjate que creo que hay un reto todavía más extraordinario de saber quién eres es aceptar quién eres y luego ser quién eres porque muchos en realidad saben quiénes son lo que pasa es que esas pláticas de esas pláticas no sale silencio o sea cuando hablas contigo mismo desde la ácida honestidad pues es muy fuerte aceptar que tus sueños están llenos de vanidad es muy fuerte soportarle la mirada al reflejo y decir la verdad es que eres un huevo o sea esas vainas son muy fuertes y y aceptar tu luz y tu sombra pues es un reto extraordinario a veces ganas a veces a veces pierdes lo que sí creo es que ingresamos a nuestro interior para buscar pedazos de amor que nos hacen falta vamos rascando en los sótanos más profundos o andamos buscando el amor que nos dieron ¿cuántos no siguen esperando el amor de sus padres? pero también llegaron hasta aquí sin ese sin ese amor sí o la persona que no fue amada suele ser muy creativa para odiar a otros sí para ser personas saludables necesitamos dosis masivas de amor y de diferentes tipos y matices porque mi esposa no me puede dar el amor que me da mi gato imposible o sea mi esposa no me puede dar el amor que me da mi madre o que me da una amiga o que me da escribir ¿no? sí son tantos los matices son tantos los ingredientes del amor que necesitamos reunir todos esos criterios del amor para ser personas saludables pero sí es imposible amar a otros si no aprendes a amarte a ti mismo y no de una forma petulante sino de una forma sofisticada ¿no? sí yo en una ocasión escuché a una conductora que decía que ella era el amor de su vida y yo pensaba bueno probablemente no haya nadie más vacío que aquel que está lleno solo de sí mismo ¿no? sí sí puedes aprender amarte de forma muy muy profunda pero necesitamos dejar a otros entrar a nuestro corazón y cuando esas personas entran a tu corazón les tienes que decir que se quiten los zapatos porque a donde están entrando es un lugar sagrado porque el corazón no es un lugar para turistear ¿no? sí yo vengo aquí pasarme la toda madre ¿no? como si fuera un hotel me hospedo tres días y cámara ya me voy en tu casa pues no veo basura no a veces dejamos que otros vengan a dejarnos unos pedazos de mojones allá allá adentro entonces hay que y eso es lo que te permite el amor propio ¿no? o sea el príncipe que salva a la princesa se llama amor propio nos ama Juan nos ama Pedro nos ama Daniel nos ama Anja nos ama tal ¿no? sí pero eso es un eso es un recorrido muy muy personal muy personal y muy trillado ¿no? a veces escuchamos hoy van a hablar del amor el amor no existe este son puras neurotransmisores ¿no? se trata de oxitocina dopamina serotonina de un cóctel ahí de este químico del cerebro sí el enamoramiento te sale de la cabeza pero el amor sale del pecho o sea eso es una eso es una realidad ¿no? ¿por qué? porque las temporadas de de emoción de entusiasmo van desapareciendo en el en el matrimonio es más importante la creatividad en el amor ¿no? que este que los sexuos por ejemplo o sea sí empiezan a tomar otra jerarquía otros ingredientes fundamentales de esa sí de esa receta me quedé clavada pensando ahorita que hablabas de cómo en nuestra casa bueno queremos tenerla limpia ¿no? sin dejar basura pulcra ajá pulcra y y me encanta una frase que me comparte un amigo hablando de una persona que estuvo en mi vida muchos años y que ya no está presente ¿no? y la frase es perdón aceptado acceso denegado o sea es como me encanta me encanta porque eso significaría te quité el poder de hacerme daño ¿no? o sea quien se quiera ir que se vaya porque no se queda en la puerta porque me estorba exactamente entonces es compromiso no pero hay gente que cierra la puerta pero deja la mano en la perilla es como irá a regresar o no va a regresar el perdón es un acto de amor fíjate y yo creo que es uno de los actos más rebeldes del amor porque es absorber la injusticia y eso te coloca en un nivel muy sofisticado y muy noble porque perdonar pues es la reconciliación con tu propia libertad pero si tú perdonas a otra persona sin olvidar sin olvidar la lección que aprendiste es algo maravilloso ¿sabes? el olvido es uno de los caminos del perdón ahora lo mencionabas ¿no? acceso acceso denegado todas las relaciones deben de llevar a sus pactos y sus límites hasta con uno mismo uno tiene que tener sus propios límites ¿no? para no caer en este cinismo o inmolarte en el nombre de alguna de alguna pasión en el nombre de algún hábito ¿no? soy yo no uno tiene que aprender a ponerse sus límites porque todo tiene bueno hay cosas que son incontenibles ¿no? la imaginación el amor etcétera pero a todo hay que hay que ponerle su lugar de dominio me encantó la frase está buenísima acceso denegado acceso denegado está buenísimo esto ya tiene clave ¿no? sí exacto esto ya tiene esto ya tiene clave no puedes venir aquí a dejar tu desastre sí oye así como empezamos bueno la introducción en el programa ¿no? del mundo que estamos viviendo el mundo que estamos experimentando este cada día estamos mucho más informados aparte no era como antes que a lo mejor allá pasaba algo y no nos enterábamos comparado a la época de tu gran amor que sé que es Jesús el ser humano ahora es mucho más salvaje que lo fue en esa época cuando dices salvaje ¿a qué te refieres? ¿como a más cavernícola? sí salvaje de tener esta capacidad de matar sin sentido de matar por poder de pelearnos por elementos como el petróleo o sea todo eso el ser humano violento esa violencia ¿hemos cambiado? es que la violencia la violencia es producto del estado putrefacto del corazón ¿no? o sea esa es la pero recorriendo la historia no ves ninguna ni mejoría ni cambio hacia hacia peor pues no no lo sé querida yo creo que ahora lo que nos separa es la indiferencia más que cualquier otra más que cualquier otra cosa porque el individuo ha sido violento desde hace muchos años ¿no? no han pasado cien años del de lo Pol Pot este no han pasado qué sé yo la Rusia zarista este nuestra propia cultura prehispánica o sea el asunto de la violencia del individuo como algo violento siempre ha estado presente a lo mejor hoy por hoy vemos otro tipo de otro tipo de violencia que no sé si sea más más preocupante porque cualquier tipo de violencia no debería de suceder ni física ni emocional ni verbal ni nada cuando tú mencionas lo salvaje a mí me gusta lo salvaje la verdad porque hoy sí siento que estamos hiper domesticados en mucho en muchos sentidos pero yo soy violento contigo porque no te valoro porque no tengo la capacidad de valorarte porque no me como no me sé valorar a mí mismo entonces yo te valoro de acuerdo a lo que yo creo que valgo eso en todos los reflejos de quién soy y cómo me trato claro por supuesto como en un trabajo cuando sabes cuánto vales dejas de dar descuentos o sea eso es rapidito sí verdad porque porque si tú le pones precio al valor en realidad lo que estás haciendo es despreciando el valor entonces la ya me fui por otro lado pero para para responder lo que tú decías de la violencia y de lo salvaje de la violencia vemos pocas consecuencias a la violencia o sea como que cada día hay un cinismo de decir yo puedo ser violento y me puedo salir con la mía pero eso no es del todo cierto porque no estás viendo dónde estás sembrando eso yo sí estoy muy convencido de que tarde o temprano vamos a llegar a un lugar a donde nos van a poner vamos a hacer cuentas de frente a todas las facturas ¿no? ese día de ese juicio este final compartamos una fe o no compartamos una fe creo que nadie va a salir impune me incluyo te incluyo todos tendremos que decir que adeudas adeudas amor adeudas perdón adeudas lastimaste lastimaste a tal ahora nuestro trabajo luz creo que sería regresarle al mundo una mirada compasiva porque ser bueno es muy difícil es muy complejo ser malo pues quien no quien no ama las cosas pues tiene la capacidad de ser realmente malo pero tú y yo tenemos maldad adentro de nosotros no pudiéramos negarla tú has matado a alguien no pero has tenido las ganas de matar a alguien claro sí y he sentido aquí el impulso la quiero la quiero ahorcar sí esa es la esa es la verdad entonces habría habría que habría que aceptar verdad que no existe del todo una enorme diferencia entre lo que tú y yo tenemos que expiar adentro de nosotros no hay demasiado trabajo para ser adentro de nosotros como para andar por el mundo diciéndole a otros sí este lo mal que que están a lo mejor esto puede sonar un poco paradójico en mi caso pero yo nunca me he presentado como un modelo a seguir tampoco no este fin de semana fui a ver los juegos del hambre la primera no o sea la primer la primera historia antes de que sucedieran todos los juegos del hambre que ya vimos gran ejercicio psicológico no 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 o sea y justo justo me quedé pensando sobre esa parte salvaje del ser humano es contagiosa no y aparte como que una vez que tú ya pasaste ciertos límites contigo mismo o sea una vez que que mataste un ser humano y hubo una reacción obviamente en ti hubo culpa hubo un pues no sé las sensaciones que en ese momento se pueden estar sintiendo pero después al volverlo a hacer y después al volverlo a hacer y al congelarse el corazón del ser humano los callos no del corazón si los callos y ese 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 iglú allá adentro entonces cuando volteo y veo al mundo digo ok primero hablaste de que si no te abastecieron de amor y pensando en los inicios de estas personas que nacen con un rifle ya en las manos y que los entrenan a matar fríamente o sea ellos no fueron abastecidos de amor fueron abastecidos de violencia y de un hábito a quitar la vida sin sentir entonces como que me 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 paraliza el el rollo de pensar que yo creo profundamente en que la esencia del ser humano es amor lo es lo es y y luego entonces voltear a esta otra parte a otras escenas a otras realidades humanas también y sentir y ver que pueden llegar y matar a los niños sin ningún sin ningún sin ningún sí 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 o sea si es como a qué me llevo a qué me provoca a mí como Luzma como comunicó la gana me provoca a encerrarme en mi casa y justo lo dijiste tú o sea no es que sea indiferencia pero si es impotencia sí son como demasiadas sensaciones es impotencia es no dejo de sorprenderme pero no de cuando te sorprendes para bien es como de estar sí sí porque igual sucede cuando ves a alguien que está matando a un perro sabes o sea cuando está el ser o la vida la bestialidad la bestialidad humana la bestialidad humana tú sí es amor somos amor y estamos haciendo todo eso Dios mío pero mira que tú te permita ser vulnerable llorar habla porque tu corazón está comprimido y en un momento uno necesita anestesiar su corazón porque si no te imposibilitas avanzar en la vida porque te rodean tantos infiernos terrenales que parecen sacados de una película o de Dante Alighieri que ves dices esto literal esto es el séptimo octavo noveno infierno no lo sé si yo yo también me 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 conmuevo y me conmuevo muchísimo pero eso es una gran parte del trabajo del mal dejarte estático dejarte perplejo es tan impresionante el dolor o o el caos no nada más las las guerras bien bien mencionas hay otros infiernos el maltrato animal este la tarta de blanca los niños el tema de los niños híjole sí 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 o sea lo ves y no no das no das crédito no das crédito y eso es uno de los retos del ser humano en un mundo que cada día va a estar más lleno de máquinas actuar con humanidad ese es el reto de nosotros recordar que somos que somos seres humanos pues es un acto de muchísima de muchísima conciencia y el mal cada día va a ser más profesional y cada día va a ser más voraz y cada día nos va a impresionar más pero también cada día vamos a estar más acostumbrados a verlo entonces el asunto es que se está volviendo común estamos volviendo común esto que está sucediendo y dices bueno así está entonces sabes que una de las cosas más preocupantes de cualquier sociedad es la resignación me resigno a que así es mi patria me resigno que así está el mundo solamente quien ama la vida quien ama a otro se levanta en armas no en armas de violencia porque la verdadera bandera de un líder es el amor o sea es el amor y es un acto paradójico yo que sigo a Cristo como un gran libertador revolucionario en su calidad de hombre no nada más en su calidad divina él él transformó impactó al mundo con con amor ¿no? dando su vida por por otros no era era manso pero no era menso ¿no? sí, sí, sí era un hombre de mucha valentía de mucha fuerza pero también fue vulnerable también lloró también tuvo miedo ¿no? haz de mí pasar esta copa pero amó se sentó en la mesa con Judas ¿verdad? se sentó en la mesa con los incrédulos cuidó a la samaritana salvó a la prostituta ¿no? habló con César o sea él nos muestra cómo el amor y no recuerdo si es primera de Corintios 13 donde dice si yo hablaran lenguas si yo supiera todas las ciencias y todos los misterios pero si no tengo amor nada soy estoy parafraseando el versículo pero te lo deja te lo deja muy este muy muy claro el asunto es que si no el asunto es yo prefiero que me rompan el corazón amando a que el corazón se me haga piedra huyendo del amor ¿sabes? sí totalmente ojo no quiero romantizar el dolor porque eso sería muy equivocado a mi parte quiero dejar claro para que no se no se malentienda pero cuando tu corazón se hace duro dejas de vivir intencionalmente ¿no? ya nada te provoca a plenitud volteas a ver a los animales como objetos a las personas como objetos cosificas todo lo que ves y eres incapaz de tejer de crear relaciones eso te lleva a la desolación eso te lleva a los pensamientos más maquiavélicos o más oscuros ¿no? a estos espacios dicotómicos entonces hay hay profundas consecuencias de aquella persona que dice yo no yo no amo no creo en el en el amor ¿no? y el corazón se te va marchitando literal se te va marchitando ¿no? sabemos que el corazón gracias a la ciencia y a la epigenética que aquí hay 40 mil neuronas 1300 conexiones bioquímicas o sea esta vaina siente piensa lee fuera obviamente del cerebro ¿no? la razón fuera 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 de la razón ahora tener esta coherencia esta sinfonía neural en donde está conectada el alma de forma holística el alma tu corazón y tu mente pues es el trabajo de un músico todos los días se está afinando sí porque abres las noticias y eso te puede dejar clavado en tu cama todo el día cuando la gente nos escuche y piense ¿y cómo se afina? ¿cómo se afina? como se entrena el tríceps ¿cómo? bueno escombrándote luz o sea hablando teniendo charlas contigo hablándote con la verdad aunque esta verdad te duela eso es un trabajo a voluntad propia ese es el autoconocimiento porque no hay alguien más experto en tu vida que tú uno tiene que tener la voluntad de agarrarse y llevarse a terapia ¿no? la terapia que decidas cognitivo-conductual gestal qué sé yo lobo terapia coach on call qué sé yo lo que tú quieras o hablar con tu mamá pero uno tiene que hacer un mapeo una ruta tiene que hacer o sea tiene que hacer un análisis una arqueología personal y considero que eso es una constante limpieza uno tiene que tener un compromiso personal oye tú y yo estamos en esta mierda juntos o sea no te puedo abandonar yo tengo que saber qué estoy haciendo qué quiero hacer por qué estoy haciendo las cosas mucha gente dice es que yo perdí el corazón no tú no lo perdiste tú lo fuiste dejando tú fuiste dejando pedazos de tu corazón en cada peda en cada costón en cada droga en cada lugar lo fuiste dejando a cambio a cambio de un te quiero o sea fuiste saltando de cama en cama te terminaste rompiendo por completo el alma y después dices bueno mi corazón está hecho pedazos no es que se lo fuiste regalando a todo el mundo o sea quien te quiera amar tiene de verdad o sea tiene que entender que lo que tú le estás entregando o sea este cajón de sangre no nada más es un cajón de sangre es o sea es una joya es un diamante y y y a quien le entregas un diamante alguien que sabe el valor verdad de de esto ahora no esperes que te ame si no se ama a sí mismo o sea yo creo que todos tenemos un olfato una intuición tú sabías que ese güey te iba a engañar los primeros 15 minutos pero decidiste quedarte 15 años para aceptar que tenías razón la verdad y es muy doloroso aceptar que tú lo sabías y decidiste quedarte pensando lo voy a cambiar claro y no conmigo sí exacto yo lo voy a salvar yo lo voy a salvar y luego te tienes que salvar a ti mismo de esa persona sí 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 por supuesto ¿por qué? porque tenemos sí tenemos esa falsa creencia sí dosis masivas de amor pueden transformar a alguien así nos afinamos sí entrenarte querida entrenarte bueno pues aquí hay gente que está escuchando este este podcast y a lo mejor pues algo de lo que decimos le hace click dice coño yo tengo que replantear pactos conmigo ¿no? tengo que comprometerme a construir a desarrollar una criatura pues más sofisticada oye yo a los 10 años no tenía las herramientas que ahora cuento bueno gracias a esa niña estoy aquí pero esa niña tiene que aprender que ya no puede seguir haciendo exactamente lo mismo o sea tiene que mutar ya todo cambió todo está cambiando la música del arte yo necesito también vivir en una vanguardia que haya una ruta clara no yo no puedo pretender decirte no mira déjame te doy la receta te levantas a tal hora no hay gente que no se puede levantar a las 4 de la mañana y es nocturna y está jodida yo me despido a todas las 11 bueno qué privilegio el tuyo qué sé yo pero uno tiene que ir acomodándose sabes que creo que hay hay algo muy importante uno tiene que hacer hueco adentro de uno mismo y acomodarse ahí adentro o sea uno se tiene que acomodar ahí adentro y decir ya ya va qué tengo que hacer por 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 beneficio de mi vida de verdad voy a seguir comiendo como como o sea voy a seguirme alimentando con con esto voy a seguirme durmiendo a las 5 de la mañana voy a seguir sin responder el teléfono voy a seguir sin llamar a mi madre o sea uno tiene que tener esas charlas con con uno mismo y aún ahí así uno se empieza a amar te ves al espejo y te juro amarte cuidarte y respetarte todos los días de mi vida cabrón oye es que aparte como decías yo no les puedo dar el ABC y el instructivo de cómo empezar a afinarnos pero sabes quién sí y y me encanta esa voz que susurra que la tenemos todos adentro que es nuestro pepegrillo interno nuestra conciencia nuestra voz lo que quieras sentir que es lo que te habla y nos hacemos bien sordos o sea neta porque aparte muchas veces esa voz a lo que te está llevando no está o sea claro que te va a llevar hacia un camino mejor del del que estás cruzando pero te piden muchas cosas muy fuertes o sea que te sacan de de tu estar a gusto que te pide dejar no sé ciertos hábitos como tú estás diciendo ahorita hablaste del comer pero es todo el tiempo te está guiando y tenemos ahí a un a un piloto maravilloso que nos está indicando el camino pero estamos ensordecidos si tú la necedad querida la soberbia la soberbia pero la necedad tuya contigo mismo o sea ojo el corazón tiene su paradoja la palabra de Dios dice que el corazón es engañoso y si te pones a pensar al primero que engaña el corazón es a su dueño también pero hay algo mucho más elevado que es el espíritu tú hablabas de este pepe grillo el espíritu es el guía y no como un ente místico sino como alguien o sea en el caso de mi fe pues el espíritu santo ahí tu espíritu santo es tu voz tu pepe grillo pero el espíritu santo siempre está buscando que la decisión que vayas a tomar sea una decisión que te traiga paz si hay algo que te roba la paz y tú estás dispuesto a hipotecar tu paz en el nombre de lo que sea de un mejor trabajo pero de menos tiempo de calidad con la familia ok es tiempo de sacrificio pero esto me está robando la paz conocí a esta persona pero me roba la paz ojo hay que afinar por supuesto la intuición no como un sesgo cognitivo sino como la cognición más ágil del ser humano hay que afinarla ¿cuántos de nosotros no le podríamos dar un Oscar a nuestra intuición? te lo juro hay veces que digo ¿por qué no le hice caso? la razón todo tiene que tener sentido es que no me hace sentido sí pero tu corazón tu alma tu espíritu te lo está gritando te lo está diciendo te va a traicionar te va a traicionar el espíritu ya fue regresó y dijo ¿es por ahí? por ahí no y uno dice bueno voy a pagar el precio de esa incertidumbre ¿no? y está bien si tienes las posibilidades de soportar las consecuencias y hacerte responsable decir esto fue lo que yo decidí bien yo últimamente fíjate últimamente trato de enfocarme en hacer las cosas que son buenas para mi alma trato de que mi vida esté enfocada en eso que nutre no que alimenta sino que nutre mi alma y he encontrado la mayor cantidad de nutrientes en las cosas muy sencillas yo no quiero que suene romántico porque soy alguien que le gustan también las cosas complejas o las excentricidades pero he encontrado cosas muy hermosas como salir afónico de un concierto ¿me entiendes? o sea como que digo salí afónico de aquí o sea canté estuve a toda madre no estuve en mi celular ¿me entiendes? esto es muy bueno para mí para mi alma este tirarme en una absoluta pereza en un ocio este creativo y decir wow hace cuánto tiempo yo no me ponía a observar con detenimiento lo que me rodea ¿no? suena romántico y otros pueden decir bueno tú tienes la oportunidad ¿no? porque no, no yo creo que quien no tiene cinco minutos para orar para meditar para contemplar poco a poco se empieza a desquebrajar por dentro tus paseos a las cinco de la mañana siguen siendo parte de tu afín ¿sabes que el mar es un gran consejero los amaneceres son grandes consejeros los atardeceres son o sea si tú te conmueves con un atardecer querida ¿cuánta salud no hay ahí? fuera de los enormes beneficios de recibir el sol vitamina D etcétera pero conmoverte detenerte ¿hace cuánto que no observas a un anciano en un parque amarrarse las agujetas estando en su absoluto presente es una imagen hermosa poderosísima que puede que puede trastocarte la vida ¿no? estamos tan obsesionados con la velocidad que ya no sabemos no sabemos ni a dónde mierdas vamos lo que queremos es ganarle al otro llegar llegar ¿no? y llegas ahí que es muy gracioso llegas ahí pensando que la vista de la cumbre era lo que tenías en la cabeza y no se parece en nada ¿no? o sea llegas a la cumbre y dices de verdad esto era lo que yo quería ver me la estaba pasando mejor en el valle allá abajo a toda madre estaba yo porque hay también mucha felicidad en ese valle o pensar en en aquellos hombres que que caminaban en el 480 en Florencia los Da Vinci los Miguel Ángel ¿no? ahora todo está planeado observar eso es bueno para para el alma Newton descubre o bueno se dice que descubre la gravedad pues recargado en un árbol ¿no? yo creo que esos momentos en la vida son los que te entrenan los que te recargan a lo mejor estás famélico de energía a lo mejor lo que te hace falta es abastecierte de esas cosas de bañarte lento de limpiarte hasta donde no llega la sombra o sea no de verdad de apapacharte ¿verdad? y de decir que increíble esta gratitud con la que estoy avanzando en la vida que soy capaz soy capaz de sentirme pleno la plenitud no es un estado muy profundo no es un estado que dura mucho tiempo pero cuando rozas la plenitud eso te permite estar contento y el contentamiento luz estar contento aprendí a estar contento de eso al final se trata un poco la vida ¿no? más que de sostener que de soltar aunque es una palabra que va un poco de cringue ¿no? se ha utilizado de forma este ya desproporcionada suelta sí wey pero pero cómo el individuo se aferra a ese a ese vacío y yo se lo digo a la gente nunca vamos a ser suficientes para el otro hasta que no lo seamos para nosotros mismos eres suficiente para Cristo y con eso te basta ¿sabes? y uno no puede hacer nada por decepcionarlo qué hermoso o sea Dios te ama y no puedes hacer nada para decepcionarlo por más que te suces por más que te equivoques el amor agape lo cubre todo y el amor agape te dice nadie está lejos de la redención eres mi hijo amado y te amo ven arrepiéntete no remordimiento ¿verdad? arrepiéntete y vas a sentir una llenura que nunca has sentido en tu vida cuando amas así cuando tienes a Cristo en tu corazón son pocas las personas que se atreven a entrar primero porque Cristo lo defiende él es el portero él te dice en este lugar este lugar está habitado por lo eterno Dios dice Dios dice que puso eternidad en nuestros corazones y ahí podríamos entender todas aquellas teorías de que somos parte del cosmos del universo de lo infinito que en nosotros yace el poder que sostiene al universo entero en armonía entonces cuando tú dejas entrar pero como Cristo es un caballero Dios es un caballero no se mete a tu puerta pero es como si alguien quisiera entrar aquí y arreglarte este sillón le dijera sí pero arréglamelo desde allá tienes que dejar entrar a alguien y cuando él entra toda la porquería empieza a salirse pero si tú sacas lo que está malo pero lo dejas vacío regresan regresan a colonizarte el corazón esa es la forma en la que yo he aprendido a tener blindado el corazón acorazado el mío está acorazado y la gente que trata de lastimarlo les deseo buena suerte porque quien ama a Dios gana aunque le hagan trampa amigos el que ama a Dios gana aunque le hagan trampa aunque le hagan trampa sí de verdad que sí a mí me encanta porque sin querer hace ratito te dije a ver entonces cómo afinamos nuestro este cuerpo este espíritu y nos diste una cátedra increíble y tratando de aterrizar las palabras que dijiste como para poder hacer yo mi propia receta de cocina que todos quisiéramos las recetas fáciles así de a ver entonces la primera es pero es mucha quietud me encanta mucha observación silencio silencio no perderte los momentos mágicos que te regala el día aprender a sorprenderse eso está precioso no volver es un lugar común la vida volteen a ver su alrededor esto no es común o sea no vivimos en un lugar común yo sé pero cuando sales con tu mente acelerada y está enfrente de ti un atardecer espectacular ni tus ojos lo ven porque está tan acelerada con tu con tu guión con lo que estás viviendo con lo que tienes que hacer con lo que tienes que llegar con lo que tienes que cumplir entonces cuando dijiste esos cinco minutos y que dices ay tú porque puedes tú porque puedes porque trabajas todo el día o sea te das tus espacios de quietud pero ya fuiste al avión ya regresaste ya aterrizaste ya hice una conferencia yo soy un tirano en el trabajo exactamente trabajo por eso no se me hizo justo que cuando de pronto hiciste referencia que alguien te comentara pues tú porque puedes tú porque puedes porque te creas esos espacios sí 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 porque porque agenda porque tengo mis prioridades exacto o sea sé utilizar mi 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 tiempo y sé darle la calidad a mi tiempo o sea y sé pasar tiempo conmigo o sea soy buena compañía conmigo no me desagrada estar este conmigo porque en esa quietud en ese silencio es donde nacen las preguntas más importantes de tu vida y solamente si le bajas el volumen al mundo puedes escuchar todo aquello que está gritando dentro de ti que te está diciendo ya va para y yo creo que muchas veces todos en algún momento de la vida nos subimos un tren y ya no sabemos cómo mierdas bajarnos de ahí ve las decisiones radicales que tú has tomado últimamente en tu vida pausa ni siquiera fue una tregua se acabó y hay un momento en la vida donde uno tiene que actuar y dentro de este cleansing del que hablas de que nutro mi alma en mi caso me he dado cuenta que lo llenamos a veces de mucha toxina por ejemplo no sé algo que está completamente bienvenido en nuestra sociedad y tiene que ver con las festividades es el alcohol en los momentos donde no es que yo no hable mal yo no hablo mal el alcohol me han visto aquí tomar mi cerveza mi vino no lo satanizo pero sí me doy cuenta también que cuando pauso lo hago a un lado completamente mi manera de estar alerta a la brisa a un color nuevo en mi casa que no había visto a una reacción de mis hijas nueva o sea cuando estoy yo completamente limpia de sustancias en los alimentos con el azúcar con el alcohol con temas así entonces tus sentidos están todo todo está afinado y entonces es cuando aprecias mucho más los colores se ven diferentes el atardecer lo miras como lo acabas de decir tu creatividad a la hora de escribir es diferente o sea entonces sí creo también de que nos estamos nutriendo porque finalmente tenemos este vehículo que es nuestro cuerpo que es esta guitarra maravillosa que cómo se desafina pues cómo se desafina pues cuando entonces también lo estamos alimentando o también hasta que ciertas redes sociales cuál es el contenido que estás viendo qué es lo que te estás metiendo a la boca con qué te estás hidratando cómo te estás hidratando para que el vehículo esté y puede entonces tener estos aha moments también siento que es mucho de de cómo lo estamos tratando hasta la salud del sueño la salud del despertar cuántas horas duermes cómo descansas todo tiene que ver yo creo que es una tensión diaria querida yo no soy alguien que cree en estos nirvanas en donde puedes pasar de lunes a viernes equilibrado porque a veces el individuo necesita cierto peligro verdad este la vida necesita de sus adversarios porque si no se hace pura inercia se hace de hueva la vida cuando llegan esos problemas que te ponen de rodillas que te forjan también sin dolor no nacen cosas hermosas sobre todo en el arte uno necesita pero esos vendrán la misma vida te los trae pero esa tensión si retomamos a lo mejor la metáfora de la guitarra para tú afinar una guitarra pues tienes que tensar la cuerda verdad si te pasas de tensión rompes la cuerda pero si le quitas las cuerdas a la guitarra la guitarra se pandea se echó a perder entonces este es un constante estire y afloje totalmente es cierto el alcohol yo creo que los 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 placeres uno debería de autorizarse los placeres pero los placeres no deberían de dominar por supuesto su vida ahora uno cree que puede en realidad dominar los placeres pero el trabajo del dominio propio es un trabajo muy individual es un trabajo que se entrena es como el músculo el dominio propio es el músculo que moviliza la voluntad del ser humano tú tienes mayor dominio a lo mejor en el alcohol pero si se trata del jengibre estamos jodidos 20 shots de jengibre entonces uno tiene que ubicar uno tiene que ubicar en donde no tiene pero eso va a la conversación interna de la que habías hablado de este hueco donde tú te metes contigo y sabes nadie se arrepiente de haber de haber superado una tentación nadie exactamente porque la disciplina del ayer tu yo del mañana siempre le va a agradecer a tu yo del hoy la disciplina pero muchos de nosotros no accionamos en pro de esa de esa mejora continua primero porque resistir es doloroso verdad o sea soportar el sufrimiento de una espera de un yo nunca he encontrado un placer más grande que el de vencerme a mi mismo o sea cuando veo que me vencí a mi mismo o sea orgasmo al doble o sea eso es un orgasmo a mi me gusta mucho el vino o sea yo puedo pasar cinco minutos debajo del sol y ya quiero una cerveza pero que es mejor disfrutar esos cinco minutos o saber que lo que me estoy metiendo es agua de cebada y que me va a inflamar que va a inflamar mi cuerpo que mis células no lo van a disfrutar que estoy intoxicándome y a lo mejor digo bueno hoy hoy sí verdad pago pago el pago el precio pero no hay nada más adictivo que estar saludable de verdad o sea cuando llegas a un estado de salud de salud constante mental física espiritual anímica dices no brother o sea no 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 quiero regresar ahí esto se siente muy rico esto se siente muy bien despertar este no andar buscando el 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 río pan a las tres de la mañana como el mapache que anda buscando su dinero en el agua claro y es gracioso verdad como el individuo se premia con las cosas que le hacen daño así lo aprendimos así nos enseñamos o es de ay que rico es viernes pum claro ya no dormiste bien me subieron el suelo cuatro pomos bueno todos hemos estado todos hemos por supuesto vamos y pagamos para agrandar nuestro vacío verdad si tremendo tremendo misterio tremendo misterio que que somos de verdad tremendo tremendo misterio e interesante verdad porque uno tiene que agarrar y decir ojo no se puede ser feliz y todo placer también te genera culpa no sí pero porque no está la libertad tampoco claro que no claro claro que por supuesto por supuesto que no pero hay que aprender a escoger por supuesto los los placeres ahora no sé si alguien sepa del todo escoger los placeres no sí de hecho si no me equivoco hace tiempo leí a un a un pediatra americano que decía que entre más placer buscas menos felicidad obtienes porque el placer es individual y la felicidad por ejemplo es colectiva no el placer es tomar y la felicidad es este dar ok y decía otros criterios que me parecían que me parecían preciosos de verdad primero porque él lo tomaba obviamente desde la postura de la ciencia no porque cuando recibes cuando algo te da placer por supuesto hay una explosión de químicos en tu en tu cerebro no la dopamina altamente adictiva más adictiva que la propia heroína entonces pues vas vas aumentando los niveles de consumo en lo que sea en lo que te genera obviamente placer pero no hay una sobredosis de felicidad no no es como que wey te hago una cruda de felicidad no es como que hay hoy si ya me pasé ya llegué a un rango de felicidad mañana la tengo que bajar tantito en las redes sociales si hay gente que parece que vi una felicidad utópica pero nadie postea sus fracasos no nadie 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 postea sus fracasos yo no creo del todo en la gente feliz no no tú eres una persona feliz no te hagas yo creo que quien es feliz no se lo tiene que decir ni siquiera sí mismo perdón perdón me comprometí a decirte que eres feliz no por momentos sí ha habido momentos donde he sido feliz hay gente que necesita estar triste para estar feliz también también paradójico no es como un concurso a ver quién está más triste y muchos quieren ganar a mí me duele la mano a mí las dos es que otra adicción otra adicción es el drama uy sí o sea hablando de las adicciones y lo que te vas a sentir y lo que te da adrenalina y todo o sea no es que mi relación ya no me está causando este enojo y este celo y este empujarlo y entonces ya se volvió aburrida hay gente que regresa a estar junta porque les hizo falta hacerse daño te has dado cuenta sí y luego ya tuvieron sus más dosis de daño 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 entonces ya dijeron que ya está aquí sí yo sí conozco tengo dos dos amigos que digo pero ustedes se hicieron mucho mucho daño este no qué bonito darse una otra oportunidad para hacernos más daño si van a volver a hacer más daño o sea como que no les fue este suficiente si la psique del ser humano es un laberinto es un laberinto oye me cuentas cómo va Freedom claro por supuesto y a la gente que no sepa de la fundación bueno fundación Freedom Chovilanderos es el presidente de la fundación y hace aproximadamente un año y medio comenzamos con este trabajo hermoso y noble de tratar de exponer el infierno que se vive en la trata infantil a nivel global y sobre todo en México que somos el exportador número uno de niños ¿no? Dantesco muy violento lo que hemos vivido pero hay grandes logros van más de 130 niños rescatados que ahí no termina el trabajo porque volver a pegar esos pedazos quebrados de una niña de 8 años o de una niña de 14 o de un niño de 11 años que fueron abusados laboralmente sexualmente violentados es un trabajo de toda la vida ¿verdad? de un acompañamiento de la salud mental ¿y la fundación entonces rescata a los niños y aparte rescata a los niños y después se les acompaña de diferentes formas en su rehabilitación ¿verdad? aparte de que hay un trabajo por supuesto policial ¿verdad? de inteligencia donde muchas compañías también en la República Mexicana han decidido sumarse en una estrategia para poder desmantelar pues a estos grupos delictivos que es que es impresionante ¿no? aparte educar a las mamás se dan muchísimos talleres en toda la República Mexicana se les acompaña se les enseña acerca de todos estos términos ¿no? desde el grooming lo que sucede en un Playstation o en un Xbox la forma en la que se construyen los personajes en las redes sociales para acercarse a los niños lo que hemos visto es algo muy maquiavélico ¿no? Dios mío los visten de scouts para poder se los robar el abuso a los niños discapacitados que no tienen voz que no se pueden defender no te salga lo peor de ti o sea cuando estamos en las reuniones de consejo y y Chobi nos presenta los 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 casos ha habido momentos que uno tiene que parar porque se te revuelve no y ves los rostros de estas personas ¿no? y estamos muy agradecidos porque algunas algunos sectores por supuesto del gobierno nos han ayudado a intervenir de forma muy efectiva el trabajo que se ha hecho en 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 el sur del país en Quintana Roo en Yucatán que suelen ser de espacios pues repletos de estas oportunidades para estos negocios imagínate lo que vale es horrible decirlo pero lo que vale el negocio de la trata y de la pornografía infantil supera el dinero que genera Amazon y Google y SpaceX o sea estás hablando estás hablando de las de las cúpulas no más corruptas sino más más inhumanas o sea el brazo armado del infierno es como si eso fuera un un brazo un brazo hermano armado entonces y aparte muchos brazos de estos de los que estás hablando tienen cuello blanco pero por supuesto y o duermen en tu casa o o trabajan a tu lado sí 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 y aparte hacer esto es ponerte un sniper en la en la en la frente entonces hay hay que ser muy consciente que cuando avanzas para tratar de concientizar pues inmediatamente lo primero que que sale hay muchos hay muchos riesgos pero también hay que estar dispuesto a tomar esos esos riesgos porque si hay un niño esclavizado nadie debería de tener libertad nadie 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 mientras que hayan niños que estén sufriendo nadie debería de creer que es libre en realidad no es algo inhumano pero bueno estamos trabajando y ha tenido el trabajo de Chuby del equipo de Fundación Freedom imparable sí súmense entren a la a la página pueden aportar y apoyar Fundación Freedom Fundación Freedom y de qué manera se apoya económicamente puedes apoyar económicamente volverte un ángel de la guarda obviamente donando otra por ejemplo ayudándonos en voluntariado porque hacemos muchos eventos luego con el cine también se hace la se hace la película de Freedom por supuesto se promueve se sigue llevando la película a toda la República Mexicana y a Latinoamérica denunciando siendo observador por ejemplo es muy importante sí los ojos de todos sí observando y teniendo los ojos por ejemplo los restaurantes en los hoteles en los aeropuertos en las centrales de camiones ¿y qué es lo que observas? o sea cuando algo raro notas o sea cuando está hablábamos de la intuición estaba en Anume Cuadra que este chavito digo puedes caer en un sesgo terrible ¿verdad? de condenar a alguien y equivocarte por completo entonces esa parte todavía le hace falta mucha definición pero ojo es que estamos enfrentándonos a a una a una hidra ¿no? de de miles de cabezas la puedes cortar una y crece otra y parece que es una batalla perdida pero no lo es porque cuando se han salvado 130 niños eso es una victoria extraordinaria o sea cuando tú has regresado y no nada más es eso ¿no? porque hay otros efectos colaterales que tienen que ver con la pobreza por supuesto extrema ¿no? las culturas marginales que nos rodean las familias que venden a sus hijos por supuesto que intercambian por supuesto a sus hijos pero estamos imposibilitados a entender esto mi luz primera porque no vivimos ese contexto ahora desde nuestro privilegio ¿no? pero es injustificable en cualquier sentido es injustificable pero de alguna u otra forma uno tiene que ser lo suficientemente amplio para entender ya va yo necesito comprender de dónde proviene este caos ¿verdad? ¿y cómo puedo intervenir ese caos? bueno se necesitarían de miles de brazos porque es un asunto tan transversal o sea es tan grande que no se lo puedes dejar al gobierno tiene que participar la sociedad o sea tiene que participar activamente el colectivo si no es imposible ir desmantelando las cosas el acompañamiento de un niño dura toda la vida o sea la rehabilitación de un niño o sea pueden utilizar a un niño nueve veces en un día nueve veces o sea esto no es una línea de coca ¿me entiendes? o sea no te lo empiezo a decir me empiezo a entenebrecer inmediatamente o sea me empiezo a entenebrecer y el trabajo que se está haciendo pues es diminuto todavía y son muy pocos los que se quieren comprometer con este tipo de servicios porque porque te reclama tiempo te reclama esfuerzos personales y económicos por supuesto reclama riesgos puedes poner en riesgo muchas cosas en tu en tu vida sin dártelas de héroe ni de salvador pero es una realidad que no que no puedes negar si los malos no quieren que esté nadie haciendo ruido pero por supuesto pero por supuesto que no y van a tratar de neutralizar esto de forma este inmediata aparte aprender a confiar porque todo el mundo está inmiscuido o sea son son hilos escondidos entonces no sabes si le vas a pedir ayuda a alguien y esa persona está está coludida entonces por eso las redes sociales pues son son algo maravilloso para poder expandir este mensaje y sobre todo educar mantén los ojos abiertos dónde se están metiendo tus hijos hay que revisar ese historial dónde denunciar dónde denuncio cómo denuncio también el tema del dolor o sea necesito a alguien que me contenga esta tristeza educar a los padres de ay un casting para modelos y llevas a tu chamaquita de seis años ya va o sea no puedes no puedes dejarla sola tienes que acompañar déjeme la me la voy a llevar a Acapulco bueno ahorita Acapulco no verdad pero claro pero antes que tal Acapulco exacto o sea sí en Acapulco estaban los rangos altísimos duro duro sobre todo el tema de sí muy fuerte hay muchísimas mafias por supuesto involucradas y mafias de nivel global no nada más estás hablando de mafias locales o de mafias latinas si no tienes mafias italianas turcas inmiscuidas es un brazo armado es un brazo armado este con miles de 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 cuevas entonces que es labor tan grande están haciendo de veras bendito bendito sea de verdad el apoyo que hemos estado recibiendo y y bueno tú sabes hablando de esto finalmente poner la lupa aquí y tú sabes Chobi es incansable es un hombre incansable lo que ha hecho con el teletón y lo que ha hecho ahora con fundación y no va a parar nunca sí no va a parar nunca porque porque quien sirve también de esa forma está dispuesto a acabarse sirviendo claro inmolarte no es algo que te va consumiendo por dentro pero no puedes apagarlo porque naces completamente para eso y Chobi es un es uno de esos es uno de esos uno de esos hombres y amigo me invito y dije a donde sea o sea el flanco vamos ahí y era algo que yo traía también en mente hace hace mucho tiempo para mí el asunto de la pornografía es un es un asunto muy muy complejo muy delicado que tiene líneas muy importantes a a analizar pero bueno gracias por preguntar eso oye mi Dani estás acabas de estrenar tu último libro o estás por estrenar ruge es mi tercer libro y bueno pero ya está impreso ya lo podemos adquirir literal de hecho acabamos de ganar un premio de audible bien como el mejor audiolibro lo leíste tú si está narrado está narrado por mí los tres y fíjate que hicimos algo padrísimo porque el audiolibro está musicalizado con unas frecuencias que se llaman solfecho no me quiero poner aquí si pero te ponen un nivel como muy meditativo creo que es donde de tus hemisferios tienen un impacto profundo en la materia hay estudios que realmente son muy relevantes para no ponernos técnicos pero es muy bonito porque estas frecuencias lo que hacen es acompañarte ahora vete tú a saber si no te gusta mi voz ya se jodió la vaina también pero pues es una voz muy agradable la verdad no sé cuando cantes pero por favor hablada sí la acepto entonces quedó súper bonito el audiolibro el libro ha sido pues muy exitoso el anterior fue acerca del miedo y vencer nuestros miedos las trampas las trampas del miedo y el primero es inquebrantable inquebrantable y este ruge este ruge tiene que ver con arrancarte lo domesticado o sea con retomar precisamente lo lo salvaje que uno tiene sin caer no es un acto violento porque rugir tiene más que ver con una postura sí con hace mucho tiempo dejaste que otros empezaran a escribir tu vida por ti te dieron una hoja en blanco y le entregaste tu pluma a uno la goma de borrar a otro el escritorio a otro entonces todo el mundo va dictaminando y este libro lo que hace primero es inspirar inflamar y rugir inspirar es darte un espacio detenerte recapitular rejerarquizar avanza sobre algunos estudios de de inteligencias que han sido visitados en cantidad de veces los eneatipos entonces lo que hace es acompañarte a estructurar un nuevo mapa con muchos senderos con muchos caminos y aprender a ser flexible luego hablo mucho acerca de la culpa hablo mucho acerca de la pereza la vergüenza mucho acerca de la vergüenza sobre todo la culpa querida el asunto de la culpa es extraordinario porque la culpa te atrae no te persigue es una cosa que te va atrayendo poco a poco y hablo de la culpa en la religión hablo de la culpa en la familia hablo de la culpa de no haber intentado de no haber de qué haces con las cartas que no mandas o sea qué haces con las cartas que no mandas qué haces con las canciones que no escribes con los besos que no das con los que te extraño con los abrazos que te guardas o sea qué haces con todo esto entonces es muy bonito ese capítulo hablo mucho acerca de la de la pereza acerca de las dudas cómo desmantelar muchas veces las dudas que te dejan completamente estático no hay una receta para tomar buenas decisiones la verdad entonces el libro te acompaña en ese en ese proceso y al final lo que haces es empujarte lo que haces es empujarte como que te despabilas un poco te empuja siempre escrito para que la gente deje de leer los libros o sea para que en el capítulo 2 abandones el libro porque no sirve de nada la motivación tiene un impacto importante pero la disciplina es mucho más importante entonces cómo acciono esta motivación entonces el libro está hecho para que los anhelos te invadan o sea para que te invadas de anhelos qué maravilla eso es inspirar es hermoso es hermoso porque cuando persistes en un anhelo esa mierda logra sacarse del quebranto o sea parecería que wow un mensaje de whatsapp de ay vi esto y me acordé de ti te puede cambiar el día no entiendes es un te extraño de la nada te puede poner una sonrisa en la cara y si fíjate el impacto y yo te digo no sé bajas las escaleras y tu hija te ve y te dice te quiero entonces te pone esa sonrisa en la cara abres porque bajabas a abrirle a alguien a tu vecino entonces abres a tu vecino y traes la sonrisa puesta tu vecino siempre había sido un mamón porque siempre te veía sin sonrisa pero como te vio sonreír ay buenos días vecina que bien se ve usted se reactiva tu emoción entonces se cambió tu estado anímico entonces bajas al coche y prendes el coche y aparece tu canción favorita entonces ya vas cantando es el 90-10 entonces no has oído eso esa vaina te va sí es una cadena te va impactando aparte de ciencia la sonrisa de Duchenne detrás de hablo mucho acerca de eso qué bonito me encanta estoy escribiendo el cuarto libro lo estoy haciendo con Anjita y tiene que ver con el matrimonio sí tiene que ver con el matrimonio con la pareja y obviamente tus conferencias son con la temática de tus libros no lanzo la nueva conferencia ahora en mayo se llama Ascender desde el derrumbe tiene que ver con destruirte con desmantelarte por completo y listo empezamos con ese tour en toda Iberoamérica y veamos si la gente me sigue dando la oportunidad de ir a verme veamos ay claro que sí no te hagas el sencillo no 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 ojalá ojalá ahí estaremos es que esa vaina no es reggaetón sí sí yo sé no es reggaetón es ir a aprender la verdad es ir a aprender a tocar tus anhelos y a salir de ahí para accionar y hay gente que prefiere gastárselo en un pomo sí en una botella que ir a inspirarse a motivarse sí pero bueno gracias por la invitación qué éxito eres me fascina verte me encanta lo que has logrado te sigo te admiro te quiero igualmente te agradezco sobre todo en serio que hayas estado aquí conmigo posee tanto nuestra plática igualmente espero que la gente lo haya disfrutado claro que sí y si es así si lo disfrutaste como nos estamos cuestionando que seguramente sí te pedimos que lo compartas que compartamos contenido enaltecedor que sobre todo me quedo con esa parte que dijiste de inspirar y contagiar anhelos creo que cada uno muy particularmente tenemos nuestros anhelos que de repente están en siesta y si los podemos despertar y de repente empujar para que se vayan a la vida de manera positiva y tener esas alas grandotas para seguir inspirando a los demás ya con eso nos damos por bien servidos así que en acuerdo muchas gracias 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 a todos cómics presentó